Este tipo de planta se llama pata de vaca, viene siendo una variedad de orquídea por el color transparente y matizado, hay lo que es color por separación, dependiendo del color cambia la variedad de hoja ya que esta matizada es delgada, hay en color violeta, blanca y lo que es solita matizada, por medio de reproducción es por medio de semillas para que así podamos lo que es colocar y sembrar muchas variedades, ahorita vamos a ver como se hace su reproducción por medio de semillas, pues como comentaba acerca de la planta lo que es pata de vaca conocido como una variedad igual de orquídea que es de una planta lo que es de follaje florea lo que es la blanca matizada florea consecutivamente, ahorita vamos a ver de llenar la maceta donde vayamos a trasplantar lo que son por medio de semillas, las semillas deben estar sazonas no muy delgadas para que así tenga mejor facilidad de que nazca y reviente lo que es la semilla de la planta, vemos que lo que es la vaina de semillas es verde, ya sea que lo cortemos o lo vayamos buscando dependiendo como usted lo quiera para sacarlo, lo vamos abriendo, vamos viendo lo que es la semilla, hay algunos revisando que también obviamente no estén podridos, tenemos lo que es la vaina de la semilla de pata de vaca antes que nada, es recomendable ya haber tenido húmeda lo que es la maceta donde la vayamos a sembrar para que para que así su humedad ayude a que la semilla vaya a salir rápidamente ya que este tipo de semilla ya renace o nace rápidamente lo que es el 80% quiere decir que no es tampoco muy regada la semilla, les pueden fallar pero solamente son algunas, tratamos ya sea directo con la yema de los dedos o podemos hacerlo con un hoyito para sembrarla siempre y cuando sea en separación no sea junto para que así no podamos después que salgan las dos piezas lo que es la separación y dañemos lo de la raíz, ahorita que lo estamos sembrando ya después de este vamos a ver que el resultado de que la semilla al mes y medio ya pudo haber reventado, pudo haber salido lo que es la planta, le podemos dar en esta maceta dos meses a dos meses y medio para que así la planta vaya agarrando más fuerza y se vaya lo que es dando más lo de la raíz. Ya de una vez que hayamos sembrado este tipo de semilla no dejemos que, porque a toda tierra le puede salir lópez malayero, no dejemos que resalta mucho la semilla. la mala hierba porque lo podemos remover lo que es la semilla y así provocamos que donde vaya naciendo vaya saliendo su raíz le quebremos la parte de abajo por eso ya de una vez que lo hayamos instalado este sembrado lo podemos dejar directamente al sol porque directamente al sol para que así entre la humedad que tenga la maceta y la humedad que tenga en la sombra ahí sí puede ser que se pudra lo que es la semilla no provoquemos eso hay que buscar por eso la solución como les vuelvo a repetir de sacarlo directamente al sol y ahí vamos a ver que cuando esté seco la parte de encima no le reguemos lo podemos regar dos veces por semana o dependiendo si el sol está fuerte pues si hay que regarlo consecutivamente porque la tierra se puede quedar dura y resistente y nuevas no vayamos a ver que lo que es la semilla no la ayudemos para que reviente ya de una vez que ya haya nacido la planta ya lo podemos hacer en el proceso de dos a tres meses la separación de la planta llamada pata de barco y Gracias por ver el video.